¿Qué almohadas son mejores para aliviar tu dolor de cervicales? Muchas personas sufren de daños cervicales y otras se levantan al dormir con cansancio y dolores musculares. Y es que una mala postura mientras duermes puede generar muchas molestias en los hombros, el cuello o la espalda. ¿Quieres saber cómo mejorar este problema? Las almohadas para las cervicales son un recurso de ayuda para tener mayor bienestar y lograr un sueño reparador. Ese tipo de almohadas están elaboradas con material viscoelástico, por lo que se adaptan a todo tipo de siluetas y no se deforman. El mercado actual te ofrece diversidad de modelos para que elijas el que mejor se adapte a tus requerimientos. Presta atención. ¿Existen almohadas para evitar el dolor de cervicales? Por supuesto que sí. Este tipo de almohadas son recomendables para las personas que duermen boca arriba o de costado. El uso de las almohadas para las cervicales está diseñado para evitar que el cuello esté muy alto o bajo durante el sueño. El principal objetivo es mantener la columna vertebral nivelada cuando duermes de lado. Asimismo, tienen como objetivo ofrecer soporte y sujeción al cuello para conseguir un buen posicionamiento de la columna. Lo mejor es que podrás conseguir gran variedad de modelos, viscoelásticas, eléctricas, inteligentes e incluso ortopédicas para dormir de lado. En nuestra tienda de muebles online encontrarás la que necesitas. También están los diseños de látex, las almohadas para viajes, impermeables, transpirables, para niños, con diseño médico y para aliviar el dolor en el cuello. Además, hay otros modelos con altura ajustable, con diseño ergonómico, con fundas de bambú, para embarazadas y para amamantar. Para mejorar tu descanso, complementa tus almohadas con un colchón ergonómico que mantenga tu columna alineada. Además, asegúrate de contar con un ambiente relajante y acogedor en tu dormitorio. Con muebles en Black Friday de miroitengo.es Recuerda que la calidad del sueño también se relaciona con el confort de tu entorno. ¿Por qué no aprovechar los descuentos y chollos de muebles para oficina en Black Friday en miroitengo para renovar tu espacio de trabajo? ¿Por qué debes descansar sobre una almohada viscoelástica? Son muchos los beneficios que te ofrece una almohada viscoelástica para el usuario, los cuales se ven reflejados de inmediato en tu salud. Minimiza el dolor de cuello. Proporciona mayor descanso y un sueño reparador. Reduce las molestias y los dolores en la espalda. Alivia la rigidez. Proporciona una posición natural mientras duermes. Son resistentes y duraderas. Existe una gran diversidad de modelos para atender a todos los requerimientos. Memorizan la temperatura corporal del usuario. Tienen la capacidad de recuperar la forma, por lo que no se deforman. ¿Cómo escoger la mejor almohada viscoelástica? ¿Quieres elegir una almohada viscoelástica de calidad y que se adapte a tus necesidades corporales? Entonces, es importante que consideres algunos factores interesantes que te permitirán mayor comodidad, corregir malas posturas y minimizar las molestias musculares. Tamaño adecuado. Este es uno de los principales factores en el momento de elegir unas almohadas para las cervicales. La anchura debe superar a la de tus hombros para que sea la adecuada. Mientras que, la altura o grosor varía de acuerdo con la postura del usuario. Veamos algunos ejemplos de almohadas de distintos tamaños. La almohada baja, 10 cm, es la correcta para quienes duermen boca abajo, así como para los niños pequeños. La almohada mediana, 12 o 13 cm, es la adecuada para una persona que duerme sobre la espada. Por lo general, debe ser más bajo que los hombros y tener una dureza media. La almohada medio-alta, 15 cm, es recomendada para los que duermen de lado. Además, sirve para mantener la cabeza y el cuello alineados con el eje de la columna. Te recomendamos probar la almohada en la tienda. Para eso, debes adoptar la postura en la que duermes de manera habitual y comprueba que la cabeza, el cuello y la columna estén bien alineados. Relleno. El relleno es otro elemento que debes analizar cuando decides comprar una almohada. Y es que pueden estar rellenas de material látex, sintético o espuma, como las almohadas viscoelásticas. Almohadas rellenas de látex. Este es un material sintético, de origen natural. Este tipo de almohada garantiza una buena sujeción de la cabeza, por lo que es muy adecuada para las personas que duermen de lado o para las que son corpulentas. Admite bien los movimientos y es adecuado para los que sufren alergia a los ácaros. El precio se sitúa entre 20 y 80 euros. Almohadas con relleno sintético. Por lo general, son de fibra de poliéster y transpira bien. Asimismo, su estructura es blanda y adecuada para personas muy delgadas o niños. También sirve para personas alérgicas. Además, son baratas. Su precio oscila entre los 7 y 30 euros. Almohadas rellenas de espuma. Están fabricadas en poliuretano. Las más comunes son las almohadas viscoelásticas que tienen un efecto memoria. Esto quiere decir que mantiene la postura unos segundos, por lo que no son muy convenientes para las personas que se mueven mucho. Es perfecta para los que duermen de lado. El precio está entre los 12 y 100 euros. Almohadas de pluma y plumón. Este tipo de almohadas son blandas y se deforman, pero vuelven rápidamente al punto de partida. Las almohadas de pluma de oca o pato no sujetan bien el cuello. Por eso, están diseñadas para los que duermen boca abajo. Además, no son recomendables para personas muy robustas y para las que se mueven mucho mientras duermen. Igualmente, no son aptas para personas alérgicas, ni para niños pequeños. El precio de la almohada de pluma va desde los 15 a los 60 euros. Higiene. También es muy importante que te fijes en un aspecto importante como es la limpieza e higiene de este producto. Así podrás alargar su vida útil, tal y como harías en cualquier cojín que forme parte de la decoración de tu mueble de salón barato de Miro y Tengo.es. Para eso, debes considerar las siguientes recomendaciones. Al menos una vez a la semana, airea la almohada con las ventanas abiertas antes de hacer la cama y ventílala bien. Dale la vuelta a las almohadas para las cervicales con frecuencia, para que no se deforme. Revisa al momento de comprar que sea una almohada lavable para que lo hagas una o dos veces al año. Utiliza una funda de protección y lávala cada dos meses o cada vez que cambies las sábanas. Transpirabilidad Además, es necesario que tu almohada viscoelástica sea transpirable perforada con canales de aireación para ofrecerte mayor confort y bienestar. Además, su transpirabilidad permite que la sudoración no afecte al cuerpo y la cabeza durante la noche. Adaptabilidad Una de las principales ventajas de una almohada para las cervicales es su característica de adaptarse al cuerpo del usuario. Esto proporciona un alivio terapéutico durante el sueño. Además, su curvatura se ajusta a la forma natural del cuerpo y no ejerce presión sobre el cuello. Es perfecta para dormir más cómodo y evitar molestias musculares. Es indiferente la postura que adoptes en la cama. Igualmente, su diseño ergonómico con relleno a base de espuma con memoria, viscoelástica, es sensible a la temperatura. De este modo, la zona caliente se vuelve más suave y maleable, mientras que las franjas que se mantienen frías son más firmes. Así podrás aliviar la presión y la almohada se adapta a la postura del cuerpo cuando hay movimientos involuntarios durante el sueño. Es importante hacer uso correcto de las almohadas para las cervicales, que cumpla con su función y ofrezca buenos resultados. Por ejemplo, la forma de colocarla varía de acuerdo al tipo o modelo de almohada. Son aspectos esenciales a tener en cuenta para los dormitorios de matrimonio originales. Que no se te pase. Todas las almohadas tienen una zona alta y una baja. Esta última está diseñada para que repose la cabeza, mientras que la parte más elevada tiene que ir situada justo debajo del cuello, en la zona de la nuca. De este modo, la nuca se mantiene apoyada en la almohada y la cabeza se relaja, lo que consigue un sueño reparador. De esta manera, eliminas las tensiones del cuello porque la nuca descansa sobre la superficie de la almohada. En el caso de las almohadas onduladas, no son aconsejables para dormir boca abajo, ya que la curvatura presiona la garganta. No olvides que también necesitan un buen colchón. No solo es importante una buena almohada, también es necesario que cuentes con un colchón de calidad. Así consigues un descanso nocturno placentero y el cuerpo se repara y se rejuvenece. Con un buen colchón, favoreces la restauración de las células, la hormona del crecimiento se activa y los niveles de insulina disminuyen. Un colchón cómodo y confortable proporciona un descanso profundo y evita molestias musculares.